En el vídeo de hoy os voy a enseñar a realizar el traje que lleva Inuyasha y en esta primera parte os voy a enseñar a realizar los pantalones o los hakama como también se les conoce a este tipo de prenda Lo primero que vamos a hacer es con una tela roja, ya que el traje de Inuyasha es rojo Lo vamos a doblar justo por la mitad, como veis está doble y vamos a coger unos pantalones que tengamos nosotros por casa, así como de chándal o algo que sea bastante anchito Lo vamos también a doblar por la mitad y los vamos a colocar encima para así coger lo que es la silueta del pantalón Una vez que lo tengamos más o menos centrado y hayamos dejado un poquito más anchura para la costura y demás vamos a ir sujetando la tela roja con alfileres También vamos a bajar un poquito el pantalón, así de esta manera para dejar también un espacio arriba lo que es en la cintura Una vez hecho esto, vamos a sujetar el pantalón con alfileres para que no se nos mueva Cuando ya lo tengamos sujeto vamos a coger un jaboncillo o un rotulador y vamos a ir marcando el contorno del pantalón siempre dejando un poquito para la costura Vamos marcando todo alrededor Yo le he hecho un pelín más ancho ya que el pantalón de Inuyasha, las piernas son bastante anchas Cuando ya lo tengamos simplemente cortamos, como veis en la imagen y según está sujeto con alfileres vamos a coger la misma tela roja, la vamos a poner doble como hemos hecho antes y esta parte del pantalón que ya tenemos cortada la vamos a colocar justo encima y vamos a ir marcando con el jaboncillo justo al ras De esta manera ya tendremos la parte delantera y la parte trasera del pantalón Vamos marcando con el jaboncillo Que quede todo bien centrado Aquí ya tener en cuenta que va el centímetro, los dos centímetros de costura Una vez que lo tenemos marcado, sujetamos con alfileres para que no se nos mueva Y cuando ya lo tengamos sujeto pasamos a cortar la segunda pieza A continuación lo que vamos a hacer es coser la parte redondeada por así decirlo, de nuestro pantalón Como veis ya lo tengo sujeto con alfileres y voy a coser estas dos partes Por separado obviamente Ya que las tengo cosidas Como veis aquí ya le he hecho hasta un fruncidito Vamos a coger una de las piezas y la vamos a abrir Veis aquí ya tenemos una de las partes Ya vemos la costura Esto sería pues no sé o la parte delantera o la trasera como queráis Lo que hacemos es girarla para que la costura se quede debajo Y vamos a abrir la otra parte del pantalón Hacemos exactamente lo mismo Y lo que vamos a hacer es ponerlas derecho con derecho De esta manera Lo vamos a estirar todo bien Para que quede bien centrado Y vamos sujetando con alfileres Vamos a coser esta parte de aquí La parte interior La parte exterior Y la parte de abajo no la cosáis porque es por donde tenéis que meter los pies Con lo cual solamente tenéis que coser la parte exterior y la interior del pantalón Aquí ya lo tengo todo cosido Como podéis ver Ya le he hecho el fruncido también en el borde Ya está todo cosido La parte interior Y la parte exterior Del pantalón Ahora lo que tenemos que hacer es el bajo Lo que vamos a hacer es Doblarlo un poquito Le hacemos como un dobladillo Y vamos a dejar un espacio también Porque luego vamos a meter una goma Para que quede fruncido Y vamos a hacer lo mismo en la parte de la cintura La metemos hacia adentro Y hacemos un dobladillo En esta parte sí que os recomiendo Que la dejéis un poquito más ancha Porque es la parte de la cintura Y vamos a necesitar una goma Un poquito más ancha Bueno pues ya tengo cosido los bajos Del pantalón Como podéis ver Ya está todo bien cosido He hecho un dobladillo Dejando la parte fea por el interior Y también he dejado un agujerito Justo aquí Para poder meter la goma Vamos a coger un trocito de goma elástica Y la vamos a medir más o menos A lo que es la medida de nuestro tobillo Que quede un poquito apretada Pero que tampoco nos apriete demasiado Cogemos un imperdible Sujetamos la goma con el imperdible Y vamos metiendo la tela Y estirando a la vez Como podéis ver en la imagen Una vez que hemos llegado al final Sacamos el imperdible Ahí lo tenemos Vamos estirando la tela A la vez Colocándola Y lo que vamos a hacer Es abrir el imperdible Y meter la otra parte de la goma De esta manera podemos Manipular bien la tela Y no se vuelve a meter la goma Hacia adentro Como suele pasar algunas veces Vamos colocando Y cuando ya lo tengamos más o menos Tiramos un poquito Y estas dos partes Las vamos a coser a mano Y ya tendríamos el bajo listo Haremos lo mismo con la otra pierna En la cintura vamos a hacer lo mismo Yo ya tengo mi dobladillo hecho Como podéis ver También he dejado un agujerito Y como podéis observar Pues en esta parte de aquí Voy a utilizar una goma Un poquito más ancha El sistema es el mismo Pinchamos la goma con el imperdible La sujetamos Y lo vamos metiendo Y tirando de la tela Exactamente como hemos hecho En la parte de abajo del pantalón Una vez que la tengamos fuera Pues haremos lo mismo Sujetaremos el resto de la goma Con el imperdible Y esta parte Pues la cosemos a mano Y ya tendríamos listo Pues el pantalón O el hakama De Inuyasa Y aquí tenéis ya El resultado final De los pantalones O los hakama De Inuyasa No os perdáis El siguiente tutorial Donde os voy a enseñar Para realizar La chaqueta O el jitoe Como también se la conoce No olvides Comentar y puntuar Suscríbete a mi canal Si todavía no lo has hecho Os mando un montón de besos Y nos vemos muy muy pronto Chao Subtitulado por Jnkoil